Camina Si has buscado en tu interior, si ya tienes decisión Si encontraste algún camino que conduzca a tu razón Hay motivos para creer que llegó el amanecer El trasiego por la vida algún destino puede ver Que entonces deja atrás las dudas que tu fiesta comenzó Pues el destino es el camino y tu momento ya llegó Dime si tú tienes la solución, sacúdete la duda y prende el motor Sacúdete la duda con el bombón Dime si tú tienes la solución, sacúdete la duda y prende el motor Hallarás desilusión, la tristeza y el dolor Y también lastimarás aunque no tengas la intención Es el riesgo de vivir, es lo bello de existir En tus manos va tu historia, a ti te toca decidir Entonces deja atrás las dudas que tu fiesta comenzó Pues el destino es el camino y tu momento ya llegó ¡Oye, Lola! Si no te mueves se te baja la carreta Ay, ponle fuego a tu corazón Sacúdete la duda y prende el motor Ay, sacúdete la duda y mueve la palanca Sacúdete la duda y prende el motor Saca de tu alma, saca de tu alma lo mejor Saca de tu alma, sacúdete la duda y prende el motor Sacúdete la duda Sacúdete la duda Sacúdete la duda Sacúdete la duda Sacúdete la duda